Ya a... Voy a meter a Karma aquí. ¡Hola, mamón! Hola, mi amor. Hola, nena. Hola, hola, mi amor. ¿Cómo andas? Acá de Chilin, pues, esperando a que compone nuestro trío al chat. No pone nada, mamá. No, pero es que el canal se llama trío, ¿es en serio? No, sí, sí, sí. A veces se van a jugar cosas, ahí está. Y todos, ay, Dios mío, ¿qué? Ay, qué...